La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVICIS, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, informó a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba FUNVICIS, que este 11 de enero de 2016 a las 2 y 57 minutos de la tarde, se registró un sismo de magnitud 3.0 en Maracay, Estado Aragua. El movimiento telúrico fue localizado a 26 kilómetros al norte de Maracay, con una profundidad de 2.3 kilómetros. Por su parte, el director de Protección Civil en el Estado Aragua, Salvador Basile, publicó a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Salvador Basile, lo siguiente, sin reporte de daños en Maracay y zona costera, arroba PC-Aragua, en recorrido por las vías del litoral para descartar cualquier situación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!